¿Pacos? ¿Paco? Fernando. Hola. ¿Hay alguien en la sala? No hay nadie en la sala. No tengo por qué aguantar a nadie ahora. O sea que se acabó. ¡Se acabó Ubuntu! Se acabaron las versiones, se acabaron los cambios, se acabaron... A ver, ¿qué máquina me van a desmontar? A partir de ahora esto ya no es Ubuntu y otras hierbas. Esto es ARC sin hierbas. ¡Es mi podcast! Desde Soto del Real, la resistencia continúa. Ubuntu o muerte, patria o libertad. De eso de que vamos a ARC, nada de nada. Aquí seguimos los de siempre. Un poco disminuidos con menos gente, pero Ubuntu y otras hierbas. Hola, Paco. Buenas. ¿Qué pasaba? Pasaba que te he visto muy al aire de los últimos golpes de estado. Y aquí en Ubuntu no va a ser tan fácil. No sé de qué me está usted hablando. No, no, no. Sí, sí. Ubuntu y otras hierbas aquí. Sí, sí. Ubuntu hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Pues entonces, así me gusta. Adentro. Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas. Tercera temporada y segundo programa. Y sí, no, no estamos debajo de una piedra. Seguimos por aquí. Lo que pasa es que estamos todos un poquito enredados. La vida 1.0 que a veces nos putea a todos. En este caso tenemos un programa en disminución. El equipo habitual estamos en cuadro. Por un lado tenemos a Paco. Muy buenas, Paco. Hola, Javier. Buenos días desde aquí, desde Soto del Real. Bueno, en el corazón estamos todos, aunque nos falte gente. Lo que pasa es que, como tú muy bien dices, pues bueno, el día a día nos arrolla. Y cuando no estamos enfermos, estamos estudiando. En fin, hay de todo. Pero bueno, lo vamos a hacer pensando en ellos y pensando en todos los que nos sois, que seguro que sois muchos. Bueno, de hecho, no solo es que nos arrolla, nos arrolla, nos mastica y nos escupe después. Y bueno, ¿de qué vamos a hacer este programa? Porque vais a decir, estos dos solos, ya paramos. Pues no, porque yo no lo haría. Porque tenemos dos invitados que nos van a poder dar un punto de vista de excepción dentro de lo que son los programas de Linux. Siempre, quizá, no sé si os habéis dado cuenta o es una percepción mía, que los programas de Linux son muy autoconsumo. Es para nosotros mismos, como mucho, como mucho nos preocupamos de lo que se enseña en la universidad, cuando se va un poco más de en serio. De vez en cuando se habla de la empresa, se despotrica ligeramente de que la empresa... Pero resulta que hay muchos más ciclos formativos. No nos estamos preocupando, por ejemplo, de lo que se enseña en los institutos. A pesar de que aquí, quizá, por el hecho de estar dos personas metidas en el mundo de la enseñanza, metemos un poco más de caña en ese aspecto. No se preocupa de lo que se enseña en los ciclos. Y en los ciclos es importantísimo, porque los ciclos se supone que están enfocados directamente al mundo laboral, no a la investigación. Entonces, hay software libre en todo ese mundo, hay algún tipo de interés en el tema, se obvia, se ignora. Y para ello, tendremos a dos personas que están precisamente en ese mundo. Dos personas que han trabajado, que han hecho prácticas, que están estudiando en este momento ciclos y que nos podrán hablar de todo este tema desde que estamos interesados. Os presentáis vosotros mismos, Lidia, José. Buenos días. Yo me llamo Lidia Montero y ahora mismo estoy estudiando un ciclo medio de seguridad microinformática y redes en el IESPUS. Buenos días. Me llamo José Manuel Blanco. Llevo trabajando en el sector de informática desde hace más de 15 años, en especiales en hardware y he estado estudiando lo que es el certificado de profesionalidad y algún que otro módulo. Actualmente, pues, estoy desempleado y buscando nuevos horizontes. Bueno, en este programa lo que vamos a intentar es profundizar en las relaciones entre sistema educativo, informática, software libre y empresa. Pero yo quiero ir un pelín más atrás y saber cuál ha sido el primer contacto y por qué con el software libre, con Linux o con cualquier otra forma de software libre. Empecemos por Lidia. ¿Cuándo por primera vez entras en contacto con el software libre? Pues yo creo que desde pequeña he tocado software libre, tanto como el privativo, ya sean por aplicaciones, por navegadores, pero siempre he estado más por el privativo. La verdad es que pocas veces he utilizado el libre y este curso, en este ciclo, es donde estoy profundizando mucho más y la verdad es que me está gustando más porque la variedad es muchísimo más grande, más amplia y te permite hacer muchísimas más cosas. Bueno, José, y en tu caso, ¿cuál es tu primer recuerdo? La primera vez que cogiste una distribución de Linux e intentaste hacerla funcionar en algún equipo. Bueno, la verdad es que mi primera experiencia con Linux, ya no la de instalar en algún equipo, sino la primera primera de todas que vi un Linux fue en casa de un compañero conocido que gestionaba una página web que era de aquí, de la zona donde yo vivo, de mi barrio, y a una página web que era un poco de variedades y cosas un poco, un tanto extrañas en general, vaya. Y fue la primera vez que vi un Linux funcionando, que de aquella época prácticamente era secuencia todo de comando, o sea, por terminal, y se instalaba lo que era el entorno gráfico aparte. Mi primera experiencia como tal a la hora de instalarlo fue en un portátil, en un, si no recuerdo mal, fue un compact presario, cuando en aquella época era compact presario, que era de aquellos portátiles que de portátil tenía poco porque pesaba un montón. Portable, portable, llegaban a decir ellos. Sí, sí, portable. Y bueno, aquello era un ladrillo. Y sí, tuve una experiencia ahí. La verdad es que en aquella época la sufrí bastante, porque para terminar de instalarlo fue un sufrimiento bastante importante. Bueno, no eres el único que tiene pesadillas con compact. Yo aún recuerdo las pesadillas con compact. Una pregunta a ambos. Este primer contacto con el tema Linux, con el tema software libre en general, fue muy traumático, porque en general hay una especie de percepción de que todo el software libre es una especie de trauma. Claro, es que todo es muy confuso, es que cada uno te da una solución diferente. Ese concepto que, al menos desde aquí, desde dentro del mundillo, lo vemos como una ventaja. Es decir, bueno, tienes múltiples soluciones, múltiples opciones. Parece que desde fuera se ve todo complicadísimo. ¿Recordáis si tuvisteis esa percepción? Bueno, en mi caso no tan trauma como, no por así decirlo, trauma, pero sí que creo que se basa un poco en la ignorancia de lo que se basa la informática en sí. Es un, no deja de ser recopilar información y una fuente por la que todos podamos navegar y todos nos podamos defender, ¿no? Y yo creo que a la hora de que la gente joven crezca con software privativo, valga la redundancia, les estás privando muchísimo de esa información y de esos recursos, ¿no? Y se acaban formando la idea de que Internet y la informática acaban siendo, pues eso, como espacios cerrados, espacios ya hechos, que tú no puedes modificar grandes cosas y que ya viene todo preinstalado y modificado, ¿no? Eso igual coincidiría con una cosa que muchas veces hemos hablado aquí, de que el usuario estándar, el 99% de las veces, lo quiere todo solventado. Yo siempre he discutido lo mismo. El usuario estándar lo quiere todo solventado porque lo quiere todo solventado y resuelto y apretar un botón y que tire, o porque es lo que se le ha vendido, que es lo cómodo y ya no se le quiere dar ni la oportunidad de lo contrario, o porque nosotros tendemos a ser un poco elitistas. Estas discusiones, Paco y yo, las hemos tenido muchas veces, ¿a que sí? Sí, sí, siempre viene un poco... Por eso mi primera pregunta, ¿no? En el sentido del primer contacto y el por qué, ¿no? Porque, vamos a ver, somos conscientes de ser un grupo minoritario dentro del usuario informático, ¿no? Independientemente de que luego profesionalmente nos dediquemos o no nos dediquemos, eso no tiene que ver. Entonces, ese primer contacto suele ser muy importante, ¿no? Porque uno por primera vez decide cogerse un USB e intentar montar un Linux, ¿no? Porque lo ha visto en casa, porque se lo ha dicho un compañero, porque tiene un amigo friki, en fin, cualquier cosa, ¿no? Luego está el por qué uno se mete en informática, ¿no? O como José y como Lidia, y qué se encuentran cuando empiezan a estudiar, lo que sea, un módulo, un certificado, y qué software se encuentran ahí, y sobre todo, que para mí es la pregunta del millón, es decir, ¿qué se le ofrece desde el punto de vista, yo diría, ideológico, ¿no? ¿Qué se le ofrece, no solo técnico, sino qué se le ofrece por parte de las instituciones de enseñanza? Pues yo creo que, recogiendo un poco lo que decía Javier antes, es interesante el hecho de que se estudie más esa gama tan amplia y esa... Que la gente se interese por la informática libre y no por la privativa. Lo que decía Javier de que se nos enseña, ¿no? Desde unas bases elitistas, ¿no? Que se nos enseña siempre a tener todo masticado y a que nos lo den todo hecho. Pero es eso, es simplemente por el costumbrismo, por el acostumbrarse a que las cosas funcionen así y a no querer ver otras cosas, ¿no? Yo creo que en general el ser humano es bastante así respecto a cualquier opinión y a cualquier pensamiento, ¿no? Y eso es, no nos vamos mucho más allá. Y lo que decía Paco, ¿no? Que luego cuando ya te metes en el mundo de la informática y del software libre, habiendo estado siempre con un software privativo, con unas medidas en tu cabeza hechas sobre lo que es la informática y claro, te metes en un mundo totalmente distinto al que no conocías, ¿no? Dices, ostras, pero ¿por qué no me han estado enseñando esto desde que yo uso un ordenador, ¿no? Desde que tengo contacto con una primera máquina electrónica, ¿no? ¿Por qué esto no se me ha enseñado y por qué se me ha estado rigiendo en esas bases de la privacidad, ¿no? Y bueno, no lo sé. Yo supongo que es por eso, porque lo privativo pues es lo que vende, ¿no? Es lo que es el negocio, se busca siempre el negocio y no interesa. Creo yo que no interesa mucho que, pues eso, que la gente tenga demasiado conocimiento. Ya me estoy hablando de usuarios estándares, de usuarios de cada día, no gente que se especialice en la materia. Yo respecto a lo que ha dicho Lidia, estoy bastante de acuerdo. Retomando, bueno, desde la pregunta que has hecho, Chavis, sobre el tema de la experiencia traumática, en mi caso en particular fue por cabezonería, también te lo digo porque funcionaba todo menos el controlado gráfico y fue cabezonería mía la que no funcionaría al final. ¿Cabezón tú? Jamás. Bueno, pues bastante, porque fue un tema peleándome ahí con el Mesa Utils y todo el tema. Pero bueno, teniéndote en cuenta lo que ha dicho Lidia sobre el tema del software privativo y libre. Yo, por ejemplo, en los primeros módulos que estuve estudiando, Linux brillaba por su ausencia. O sea, ni se hablaba, ni se comentaba, ni nada. O sea, no llegaba ni al grado de leyenda urbana. O sea, nadie lo conocía, ni siquiera el propio profesor. O sea, de hecho, claro, yo en aquella época también lo conocía de cosas que había visto en casas de algún amigo y poco más. O sea, nada más. Y yo te digo, los primeros módulos nada, nada de nada. A nivel del tema del resto de compañeros igual. O sea, igual o menos, ¿vale? Yo pienso que ciertamente el tema del software libre, privativo, yo pienso que se deben conocer los dos, deben conocer ambos. Porque quizás es la mejor manera de saber las ventajas y desventajas tanto de uno como de otro. No hay mejor manera de decirlo, hay que conocer al enemigo, ¿no? En este caso sería el software privativo para mí. Aunque, a fin de cuentas, más tarde o más temprano todos tenemos que ir a morir tanto a privativo o a veces nos queremos decantar por lo libre y muchas veces por temas de la empresa con la que trabajas o por temas de lo que estás estudiando en ese momento te dicen, no, no, es que aquí se enseña esto. O no, no, aquí se utiliza este software en esta empresa, se utiliza este software. Más tarde o más temprano tienes que acabar yendo a morir. Pero me hace gracia, por ejemplo, los jóvenes que a mí me ha pasado personalmente a nivel cuando estaba trabajando de cara al público que me han dicho, no, es que yo Linux no lo uso nunca. Y luego te ves que el chaval va con un móvil Android y dices, a ver si eso es un núcleo Linux, hijo mío. Claro, no lo saben, el desconocimiento. Y ya ni eso, o sea, ya hablando de muchísimos sistemas embedidos que utilizan núcleos Linux y que simplemente la gente no lo sabe, lo desconoce. Luego el tema de, ya has comentado, Chaviso, si era elitista o no. Bueno, me vais a permitir esta licencia, ¿no? Que el tema de elitista lo veo más en la parte de Mac, de Apple, ¿vale? No tanto del tema de software libre, software privativo. Pero bueno, yo pienso que, ya te digo, es un tema también de la sociedad, que es lo que dice Lidia. La gente se ha acostumbrado también un poco al siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Y luego si hay problemas, pues vienen a nosotros a quejarte. Eso es lo que siempre vale. Claro, exactamente. Y aparte, en el tema de lo que decías tú del desconocimiento y de que luego, que es otro tema de que también hablaremos, de lo de las empresas, luego de cara al mercado laboral, qué es lo que te piden y aparte lo que te encuentras, ¿no? Y yo creo que es eso, lo que comentabas tú, José, que deberíamos empezar a trabajar desde pequeños, como trabajamos con idiomas, como trabajamos con lengua, como trabajamos con ciencia, deberíamos también trabajar con la informática y con privativo y con libre, por supuesto, porque es ya por una parte, en general en tu vida, ya todo, la informática que te ofrecen es privativa, pues muchísimo mejor si en la enseñanza se pudiese enseñar la otra cara de la moneda, ¿no? Que es el software libre. Y no pintarlo siempre, como por ejemplo yo, el primer contacto que tuve en enseñanza con el software libre, pues fueron en aplicaciones de documentos, en navegadores, en cosas básicas, ¿no? Que, por ejemplo, pues en Linux no hacen falta, es decir, que en Linux se lo ofrece todo privativo, ¿no? Entonces en software libre, pues te puedes descargar las que quieras, ¿no? Y entonces en clase, pues utilizábamos mucho esas aplicaciones de documentos y claro, todos acostumbrados al Microsoft Word, pues entonces el profesor no ponía de su parte a decir, mira, esto es diferente, esto es nuevo, sé que estáis acostumbrados a otra cosa, pero mira que también podéis utilizar esto y es simplemente otra herramienta, ¿no? Una no es mejor ni peor, pero simplemente nos lo pintaban como el software libre es muchísimo peor, es más barato, ¿sabes? Y siempre estaba como con esa infravalorando siempre el software libre, ¿no? Y claro, me he encontrado de que lo que nos tendrían que haber enseñado desde pequeños a, pues eso, a concienciarnos, ¿no? Del software libre, de Linux y demás, pues es donde nos lo están enseñando ahora porque yo he escogido meterme en este ciclo, ¿no? Y todas las charlas y opiniones que encuentro en el ciclo, digo, ostras, hasta ahora no me las he encontrado, ¿sabes? O sea, para mí tendrían que haber existido antes, ¿no? Y un esfuerzo en enseñanza por haberlas también enseñado. Y ahí coincido contigo, Lidia, sí. También está, es lo que tú dices, que también si el profesor no pone de su parte, pues apaga y vámonos, ¿no? Exacto, y ya por, pues, porque el profesor, pues, exacto, que nos enseña a nosotros software libre, pero ellos desde su casa, corrigiendo, trabajando, utilizan privativo, ¿no? Entonces, pues siempre está ahí como, bueno, pues es normal que tú no nos enseñes algo que no practicas, ¿no? Estaría bien extender un poco el software libre por la enseñanza, ¿no? Esto es fascinante. Me encanta ver que la conversación fluya así. Por eso os queríamos aquí, porque sois gente que tenéis opinión. En cuanto a lo que habéis dicho, quería hacer dos cosas. Una, curiosamente me habéis marcado el camino estándar, el camino habitual que, al menos el que yo conozco, para la mayoría de la gente que se mete en el software libre, que es empezar con un sistema Windows, que empiezas a meter aplicaciones de software libre, dices cambiar a OpenOffice o a LibreOffice, dices meter Firefox, y en algún momento algo hace clic, y alguien salta ya a que todo el sistema sea libre, y hay quienes se quedan y se van arrastrando. Es curioso, en el fondo, es lo que va funcionando. La inmersión salvaje se hace en muy pocos sitios. El salto completo se hace en muy pocos sitios. El proceso de adaptación, la curva de aprendizaje, ahora está muy, muy, muy suavizada. Pero en su momento esa curva de aprendizaje quizá fue culpa nuestra. Era muy difícil. Y eso enlaza con el tema del elitismo. Quizá aquí José me has interpretado mal, o no me explique bien. Hay dos tipos de elitismo. Uno sería el elitismo Mac, Apple, es el elitismo de como pagas mucho, es bueno y es mejor, y te distingues de la gente. Ese es un tipo de elitismo. Y todos tendemos un poco a ello. Tú misma, Lidia, lo has dicho, la frase te ha salido sin pensar, pero es que muchas veces lo pensamos. Si algo es barato no puede ser bueno. Si algo te lo dan o te lo regalan y no es caro, no es bueno, es malo. Y por otro lado, el elitismo que estaría hablando en Linux, que creo que sí que caemos en ello, sería un elitismo tecnológico. Pero sabemos más que tú. Que se junta con la mala tendencia que tenemos a intentar evangelizar. Vamos a enseñarte. Y la mayoría de la gente, por desgracia, no quiere que le enseñen. Es esa línea comodona. Esa línea comodona que se ve retroalimentada por esta tendencia de yo pago y quiero que me den hecho. Ahora bien, no solo es que tengamos que ir a morir al sufrimiento, privativo. Es que, por suerte o por desgracia, evidentemente, hay cosas, algunas cosas, muy, muy, muy poquitas, que solo funcionan con software privativo. Y ahí sí que tenemos que dar a lo que dar. Otro tema es, ¿por qué ese software privativo, por ejemplo, no lo tenemos con una variante Linux? Ahí abrimos un melón que necesitamos 10 programas solo para empezar. Paco, como trabajador, como programador ahí en una empresa, pues quizá nos podría iluminar un poco más. Sí, yo quería introducir un debate porque para mí hay dos, digamos, dos tipos de usuarios de informática. Uno es el usuario normal y corriente que igual que soy un usuario de la informática, soy un usuario de la automoción y yo me compro un coche y a mí me importa un rabanal si ese coche lleva un carburador de los cuerpos o lleva un trujero de la palomilla del cárcel. Vale, yo soy un usuario y me lo compro por otras razones. En ese sentido, el usuario de la informática pues también puede decidir que se compra un equipo porque es muy chulo y muy molón y porque lo llevan sus amigos o porque es lo que te venden y a mí me importa un bledo porque yo lo único que quiero hacer es chatear o en las circunstancias. Lo que a mí me preocupa lo que a mí me preocupa es cómo la enseñanza se permite el lujo de explicar solo una parte de la tecnología. Es decir, imaginaros que empezase vuestra clase de filosofía en el instituto y dijese, bueno, pues no vamos a estudiar Kant. ¿Por qué no? Porque es chungo, por lo que sea, porque es barato, porque es gratis. Porque me cae mal. Porque me cae mal. Sí, efectivamente. Entonces, tampoco, esto, San Antonio, tampoco, esto no lo estudiamos. De Sócrates solo una partecita y luego ya veremos cuando lleguemos a Marx si os lo explico o no os lo explico. Sería infumable, ¿no? En el caso tuyo, Javier, en la historia, decir, pues bueno, vamos a intentar estudiar de historia pero con la perspectiva nada más que de una parte de los historiadores. Es que Robespierre era un puto sádico. Pues yo no lo explico porque este tío me cae mal. Claro, por ejemplo, vamos a estudiar física pero bueno, vamos a estudiar física de partículas pero la cuántica nos la dejamos porque total, a mí no me gusta ese tipo de física. Bueno, pues eso ocurre cuando hacemos informática. Que creo yo que ocurre. José y Lidia me lo confirmaron ahora. Yo llego al aula y nadie me habla de la computación en general y de los distintos sistemas y tecnologías para utilizar esa computación. Y entonces, esa es mi preocupación. Es decir, oye, que el usuario en final quiere comprarse un iPod porque le mola. Me parece muy bien. Que mi profesor de tecnología no tenga narices para explicarme, señores, hay este software, este otro, este sistema operativo, este otro. Para mí, ese es el debate. No sé, para vosotros, Lidia o José. Un segundo, Paco, y ya entra José. Es que Lidia lo ha comentado también y a mí se me ha pasado antes. La incoherencia, la incoherencia es todavía peor que eso porque cuando estás ocultando al fin y al cabo puedes llegar a generar interés en alguien. puedes jugar incluso con psicología inversa de yo no te voy a enseñar pero te voy a dejar para que te lo mides tú. Pero si es la incoherencia, no, vamos a utilizar esto pero yo cuando te corrijo cuando trabajo en serio, esto es solo para la clase, esto no vale. Eso hace muchísimo daño. Vale, José, ¿querías decir algo? Perdona. Sí, a ver, yo pienso más el tema que has hecho el simil, Paco, del coche. Este simil lo hemos hecho cuando ya estaba trabajando en lo que es servicio técnico y tal. Siempre hacíamos el mismo simil y curiosamente un poco distinto, ¿no? No es más bien que la persona que compra el coche tenga o no que saber de la mecánica del coche. Evidentemente no tiene por qué saber la mecánica del coche. La persona que se compra el coche lo que quiere es coger el coche y conducirlo. Pero claro, para conducirlo tiene que saber conducir. O sea, tiene que haberse sacado su licencia, su carnet de conducir. Entonces, en PC el simil es prácticamente perfecto porque sí, la persona que te compra un ordenador porque le gusta o porque quiere un ordenador más potente que el de su vecino no tiene por qué saber de hardware, pero al menos tiene que saber utilizarlo. No quiero decir que se saca el carnet de conducir ordenadores, que bueno, eso sería otro debate, pero sí que ciertamente tiene que tener unos mínimos de conocimiento para poder utilizarlo porque al comprar un ordenador como el que va a comprar un kilo de patatas, entonces mal vamos, mal asunto. Perdón que te corte, José, porque yo creo que eso es una óptica muy informática. Nosotros nos creemos, los informáticos, hablo de nosotros, nos creemos que es que de esto hay que entender, pero no es verdad. Mi padre tiene 90 años y utiliza la informática. No entiende un pijo y no tiene por qué entenderlo. ¿Sabes? Pues por suerte, por suerte, estas tecnologías han llegado a un punto en el que el usuario puede o no ser consciente de su utilización. Igual que mi bisabuela cuando llegó la luz jamás entendió cómo por aquel cable era capaz de llegar luz y no pasó nada. Es decir, que yo creo que los informáticos siempre tenemos ese puntito de bueno, tendrías que saber, ¿no? Tendrías que saber instalar una impresora. Bueno, no es fácil. No me refiero al tema de saber la idiosincrasia de la informática. Me refiero a más bien tener un mínimo de ¿qué es esto que hay en la mesa? ¿Es un ratón? Bueno, esto, pues, o sea, el mínimo de moverlo porque si te compras un ordenador, vale, no necesariamente tienes que saber ni cómo funciona el sistema operativo en general ni cómo funciona, evidentemente, cómo funciona el hardware no hace falta que lo sepas, pero por lo menos decir, vale, esto es una ventana y tal, o al menos que tengas a alguien que te lo enseñe. No digo que, es que deberías saber, no es necesario que debas saber, sino que tengas un mínimo de idea. Yo, por ejemplo, mi madre también tiene una cierta edad y el primer ordenador que tuvo fue un ordenador que le monté yo de segunda mano, con piezas de segunda mano que en aquel momento no podía montar otra cosa y lo estuvo disfrutando con un Linux. Desde serio le dije, a ver, te pongo un sistema operativo Windows o te pongo un Linux. Tú decides, si te pongo un Windows, te va a pasar esto, esto, esto y esto, pero también es siguiente, siguiente, siguiente. O sea, le dije los pros y los contras de uno y de otro. Y me dijo, no, no, lo que tú veas es más correcto para mí. Y yo le dije, pues te voy a poner un Linux, está claro, ¿no? Y desde entonces no ha usado otra cosa. Yo le expliqué las básicas, de esto es una ventana, esto es el puntero, botón derecho, botón izquierdo, esto es un icono, o sea, lo más básico. Le estuve dando una clase de informática durante unos cuantos días y ahora ella va sola. Ella va a su aire. Y siempre le decía yo, lee lo que te pone. Si tienes dudas, deja el ratón encima, te saldrá un cartelito y te dirá lo que es. Y ella va así. Y por eso te digo que más o menos te dan una pequeña idea o al menos que tenga la intención. Lo que pasa es que desgraciadamente hay mucha gente que es de no, 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 a mí no me expliques nada. Que parece que cuando le quieres ayudar, que es lo de ser un poco didáctico, decir, oye, mira, yo te lo explico, hay gente que se ve como amenazada, como diciendo, uy, que me está mirando por encima del hombro. Y en mi caso, por ejemplo, no es eso. Es, oye, que yo lo hago con toda la buena fe del mundo, que yo, si hay algo que no entiendas, no que yo esté diciendo yo sé más que tú. Seguramente esa persona se habrá mucho más que yo de otros temas, pero en un caso concreto como pues en la informática, pues si tú no sabes y yo sé, déjame que te preste mi ayuda. Y tú mismo lo confirmas, José, tú mismo lo confirmas el hecho de que necesitamos a alguien que nos enseñe de software libre para poder aprender de software libre, ¿no? Es decir, que nosotros por nosotros mismos como somos costumbristas, no sé si atreverme a decir que en muchos aspectos, pero en la informática somos bastante costumbristas y es eso, necesitamos de alguien que nos enseñe de software libre para poder saber las ventajas y los contras de ella, ¿no? Y eso, poco más tengo que añadir respecto a la incoherencia de antes y al debate de siempre, yo no te pongo una pistola en la cabeza diciéndote que uses esto o uses lo otro, pero claro, tienes tú que aprender de los dos y sacar tus propias conclusiones, ¿no? pero bueno, no sé, sí, sí, yo bastante de acuerdo contigo, José, el software libre debería enseñarse muchísimo más, deberíamos tener todos conocimiento de ello, pero es eso, siempre esperando a que alguien nos ilumine, ¿no? con ese software libre. Vale, entonces vosotros habéis llegado en algún momento a un ciclo formativo de alguna manera, a un instituto, a un centro de formación profesional o a una academia y habéis estudiado informática en el aspecto que sea, ¿consideráis que la educación que se os ha dado o os ha permitido presentaros en el panorama laboral con un conocimiento suficiente de software libre? Pues yo creo que sí, yo la verdad que en nuestro ciclo, por ejemplo, te invitan muchísimo más a que seas autodidacta, es decir, ellos te dan unas ideas de lo que te van a enseñar y del temario que se utiliza y por supuesto que aprendemos muchísimo, muchísimo en clase, pero por ejemplo para que las clases no se extinan demasiado pues hacemos pequeños apuntes y nos dicen mira, pues esto miráoslo en casa por si os interesa y por conocimiento propio, ¿no? Y la verdad que con esas dos ayudas, con las ayudas de clase en la educación pública y en casa yo por mi propio interés buscando, tengo bastante conocimiento, yo creo que las bases, Un mínimo, no por ejemplo para un trabajo mayor pero para un trabajo mínimo que requiera estudios de informática yo creo que los poseería. Ahora es cuando entro lo del tema de prácticas, de moverme más en el mundo laboral que eso sería más como una parte pues eso, práctica, ¿no? Algo que, bueno, diferentes conocimientos, ¿no? Pero más conocimiento sobre el mundo laboral que no sobre tu profesión, ¿no? Pero sí, sí, yo diría que sí. José, ¿y en tu caso ha sido así también? Es decir, ¿has recibido suficiente formación en todas las tecnologías, bien sea Windows, bien sea Linux o cualquier otra o no? ¿O has notado alguna falta? En mi caso, al principio no. En principio era todo software privativo como ya he comentado antes y el libre brillaba por su ausencia. En este último, sí, en este último, de hecho, en lo que es la clase se nos animaba a que los que teníamos conocimientos de Linux hiciéramos algún tipo de presentación sobre nuestra distribución la que más nos gustase, si queríamos hacer algún tutorial y siempre al final de lo que es la mayoría de los módulos del curso y las prácticas, de entender las prácticas para mí fue mero pasé pipa porque era todo Linux. Muy bien, aquí sabéis que nos llamamos Ubuntu y otras hierbas, no hemos querido incidir, pero vosotros sois Ubunteros o no? O pertenecéis a otra trinchera? Yo me considero bastante Ubuntera, a lo mejor hace dos o tres años te hubiera dicho que Windows a tope, pero ahora mismo vuelvo a lo de siempre, vuelvo a lo que había dicho antes, desde que entro en el ciclo se me enseñan muchísimas más bases de Linux, me dan muchísimo conocimiento sobre el software libre, pero bueno, una bestialidad, algo que yo pues desconocía, y por ignorancia siempre tendía a solamente a lavar lo que únicamente conocía, pero ahora tengo conocimiento de Ubuntu, me quedo con Ubuntu totalmente y soy bastante Ubuntera, sí. Yo, bueno, en mi caso, sí, ahora soy más Ubuntero, de hecho, la presentación que hice yo en el último curso de Linux fue la Ubuntu 1804 LTS, pero en mi corazoncito siempre estuvo ahí, o tengo un rinconcito guardado para Mandriva, o Mandrake, la antigua Mandrake, que luego pasó a Mandriva, que ahora ya, pues ahora ya se ha ido por otros cauces. Muy bien, muy bien, Mandrake, esa fue la primera distribución que intenté instalar y conseguí instalar hace muchísimos años, incluso la tuve que pagar, era libre, pero había que pagarla. Bueno, anécdotas aparte, anécdotas aparte, ya veo que hay aquí bastantes Ubunteros, podríais haber sido de otra rama y nos hubiera importado solo un poquito. ahora, yo quería agarrar otra óptica y decir, vale, estáis estudiando, estáis terminando, seguramente habéis tenido experiencia profesional, en algún caso, me lo contaréis, ¿esperáis que el mundo profesional os pida software libre o no? Yo espero que por favor sí, porque mis estudios se basan en software libre, entonces si ahora, después de haber renegado tantos años del software libre, estos últimos años se han renegado del software privativo y solo haberme centrado en el software libre y después en el ámbito laboral y después en el ámbito laboral me pidan software privativo, te voy a decir, ostras, pues qué complicado, ¿no? Pero bueno, es que es eso, claro, educación pública, pues software libre, ¿no? Yo soy más puntera, ya os digo, de software libre y pues he trabajado con software libre, pero, pues si se me diera el caso, pues no me importaría, no me importaría que me lo pidiera, porque es eso, todo conocimiento es bienvenido, pero claro, una cosa es que, pues, que tú vengas desde cero, desde casa y no tengas ni idea y te exijan un nivel alto y otra cosa es que, bueno, pues que empieces a defender, que pues empieces a utilizar el trabajo y vayas aprendiendo tú diácticamente, ¿no? Aprendas aprendiendo por ti mismo. Yo, personalmente, pienso que, bueno, sí, que me gustaría que hubiera más software libre del que hay ahora, porque de hecho, evidentemente, a nivel empresarial es abrumador la parte de software privativo, quitando sin meternos en el tema de servidores y eso, y empresas grandes que utilizan data centers y cosas así, porque eso es otro tema, o sea, ahí, en temas servidores, actualmente, el rey es Linux y no hay más, o sea, es así. Pero, sí, yo creo que hace falta más software libre en el panorama laboral y, de hecho, muchas empresas se ahorrarían muchos trastornos ni muchos traumas con el tema de licencias, pues, no sé si vosotros habéis notado algo, pero cuando entró la ley esta de que alguna empresa utilizaba alguna licencia pirata, automáticamente, pues, era delito penal y al dueño de la empresa podían encarcelarlo. Hubo una especie de histeria colectiva y yo la viví a nivel de tienda, vaya, de gente, de empresarios informáticos de las empresas como locos buscando licencias de Windows 2000, de Windows XP por el tema de que, uy, que me viene una inspección y me van a meter un palo que voy a acabar entre rejas, o sea, hubo una especie de idea colectiva bastante importante, entonces, si hubieras utilizado software libre, esto no te pasaría, ¿sabes? Sí, pero eso es una cosa curiosa, perdona, José, que me ha adelantado Javier que quería decir algo, es una cosa curiosa, es decir, fijaros, para que las empresas que desarrollan software de carácter privativo puedan tener sus beneficios, el Estado pone a su disposición los medios coercitivos, ole, y ole, esto nos mete en otro temita que efectivamente tendría mucho más historia, no es solo un problema técnico, es un problema ideológico el software libre y ahí, y ahí es donde está el punto importante, perdona Javier que querías hablar tú. No, una parte ya la has dicho tú que era el tema ideológico, pero es que sobre todo es que han salido dos o tres ideas aquí en este bloque que la verdad es que son muy importantes, una es el tema de tener formación en cualquier sistema, tenemos un poco la idea de que el problema, la falta de formación está en el software libre, en Linux, claro, porque no me ofrecen la formación, no lo sé, pero si, por desgracia, cuando tratas un poco con el técnico de calle, técnico estándar, muchas veces la formación que se les ofrece es mínima incluso en Windows, es que tampoco estamos hablando de en Macke, ni te cuento, Macke es un tema de su sede, su máquina, su técnico, su patio y su pelota, o juegas con ellos o te vas, no hay otra, ¿vale? ahí ya no entro, pero estoy bastante cansado de ver técnicos que vienen a hacerte reparaciones y te vienen con un manual con un guiaburro directamente, paso A, paso B, paso F, en cuanto del paso A al paso B una cosa no está en su sitio, ya no son capaces de seguir, ya no saben lo que están haciendo, eso no es formación, es decir, el fallo de formación no es nuestro, es genérico, estamos hablando de una tendencia general a hiperespecializar, a bueno, lo siento, me sale de historia, a tailorizar el trabajo, tú preocúpate de hacer esta parte y que no te importe qué significa, qué no significa ni por qué, en el sentido quizá nosotros tendremos más a quiero saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Por otro lado, Lidia ha hablado de, lo ha dado por sentado, educación pública, software libre, ojalá fuera así, Lidia, pero has encontrado un oasis porque no es tan fácil, no es tan sencillo, tú misma lo has dicho, la misma incongruencia de los profesores, estoy enseñando esto aquí porque mira, porque me obligan por el programa, pero yo en mi casa tengo, o yo aquí, o sea, cómo se va a trabajar con esto, yo con mi Mac hago milagros, es incoherente, es incoherente y estamos en un punto ideológico muy, muy complicado. Querría abrir un pequeñito debate aquí y es muy específico y lo siento Lidia, esta vez ahí te quedas sola, pero es importante. Es la única mujer que hay en esta sala ahora. Probablemente ha sido la única o de las pocas mujeres, aunque va aumentando, que están en los ciclos. Has estado haciendo prácticas también. ¿Hay alguna diferencia? ¿Puede haber algún motivo por el cual la mujer se haya mantenido al margen de este mundo? Más allá de no sé qué. O sea, es que no es comprensible o te has encontrado con algún alguna cosa rara, algún gesto, algo que no se le haría a un informático masculino que sí que se te ha hecho a ti? Buah, espérate, pienso la frase porque es que no quiero que mi monólogo dure tres horas, así que espérame, mentalmente me lo voy a abreviar y te contesto, ¿vale? Me lo siento. Sí, tranquilo, no te preocupes, ahora te contesto, unos segundos. Yo, sobre lo que le acabas de preguntar a Lidia, puedo decir que hay mucho machismo en la informática, yo lo he visto y es algo muy desagradable y yo en el CP que he estado haciendo último no había ninguna chica, es que, a ver, no había, por lo que sé, en el que están haciendo ahora hay una y en el que hicieron anterior al que estuve yo había una también, el porcentaje es muy bajo y a mí de hecho me apena porque es una cosa que, bueno, que yo, o sea, yo los machismos no los soporto, también te lo digo de antemano y yo lo he visto sobre todo en el tema del gaming, yo, bueno, acabé especializándome el tema del hardware para tanto profesionales como el tema del gaming y en el mundo del gaming hay mucho machismo y además del machismo salvaje, o sea, del menospreciar a una persona por el hecho de ser mujer, o sea, eso es escandaloso, o sea, es algo que me preocupa porque teniendo en cuenta que estamos ya en el siglo XXI y que estas cosas deberían formar parte de un pasado turbio, yo es que lo veo muy, muy, muy mal, o sea, no, 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 no llego a pensar, o sea, no sé cómo reaccionar ante esto, o sea, me quedo un poco parado diciendo, oye, pero qué está pasando aquí, debería haber, debería estar, debería estar contentos de que en el mundo del gaming haya chicas interesadas en el mundo del gaming, en el mundo, o sea, debería estar contentos porque eso significa que empieza a haber integración y debería haber muchísima más integración porque a día de hoy es bajísima, prácticamente es muy baja y a mí es una cosa que me preocupa, o sea, debería haber mucha más integración y estos machismos de cualquier nivel, de cualquier escala, ya sea de micromachismo a lo que es el machismo salvaje, incluso llegar al tema de insultos y descalificativos deberían acabarse de ya. Lidia, adelante. Vale, pues como os comentaba, no quiero que mi monólogo dure demasiado, pero bueno, yo creo que lo que ha planteado José son unas bases para empezar perfectamente con el tema, tiene muchísimas razones sobre ello y pues mira, al ser una de las primeras mujeres que entra en este canal, me gusta decir que pues soy feminista, claramente, y lucho cada día por ello, por unas igualdades y bueno, en cualquier ámbito, en general en mi vida lucho cada día por ello, un poquito más y es bueno, irónico, es genial, no lo sé, pero que no haya mujeres en el sector de la informática y que yo sea una pionera de ello y me encante y esté encantada con la informática, pues mira, es una bonita forma de reventar el sistema desde dentro, ¿no? Pero bueno, supongo que Xavi me preguntaba un poco que cómo es mi visión en el tema, ¿no? y que cómo me han recogido a mí, en el sector, pues yo mi primera conversación sobre esto lo tuve con mi profesor de prácticas cuando viajé de Erasmus a Malta, estuve allí un mes trabajando para una empresa de electrónica y el chico me lo preguntó, ¿no? y me dijo, ostras, es que, claro, es que nunca he tenido el caso de una chica en prácticas que esté estudiando informática y que la traigan para acá, ¿no? Desde España y me preguntó eso, ¿no? Me preguntó ¿qué es para ti estar en el sector de la informática y ves diferencias, ¿no? entre géneros y yo dije, bueno, pues obviamente, ¿no? todo está en inglés y la hablaba y le decía, pues claramente sí, ¿no? Es decir, yo por mucho que sepa del tema, por mucho que aprenda, puedo ser, puedo, a ver, puedo llegar a lo mejor en un puesto de trabajo, pues en algún momento dado saber a lo mejor más sobre un sector especializado sobre la informática, ¿no? Y a lo mejor si trabajo, pues de cara al público, pues a la hora de ayudar a un cliente, si mi compañero hombre, fisetero, pues no puede, por mucho que yo sepa, no voy a poder, ¿me entendéis? Es decir, siempre la opinión de un hombre va a contar muchísimo más que mi opinión. En una empresa, en un instituto, en cualquier institución, siempre van a recurrir a un hombre para preguntar sobre algo de mecánica, de ciencia, de tecnología, de ingeniería, es decir, que yo puedo estudiar lo que yo quiera, que siempre voy a estar en una escala menor, ¿no? Que a grandes rasgos hablando en plata, ¿no? Pero que no es tan radical, ¿no? Como se plantea. Y bueno, no sé, añadir un poco más, pues supongo que eso, ¿no? Que totalmente de acuerdo en que se tenga que, que se tenga que llamar muchísimo más al público femenino, a todo el sector de ciencias, por supuesto, porque es eso, un hombre es un pionero, no en ciencias, pero una mujer, pues bueno, pues es una friki, ¿no? Y bueno, esto debería estar un poco ya erradicado, totalmente de acuerdo, de que estamos ya en siglo XXI, y esto, pues parece que hay gente que todavía no lo entiende, ¿no? Pero que bueno, que somos iguales, ¿no? Dependiendo de cómo hayamos nacido. Pero bueno, sí, yo creo que sí, 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 es que totalmente de acuerdo. Veo muy pocas plataformas que lo muevan, ¿no? Que muevan ese llamamiento por las mujeres hacia el sector de la informática, pero yo creo que en general este año y al año pasado, pues todos estamos de acuerdo de que el movimiento feminista ha dado un boom importante y creo que ya simplemente con expandir la mente de la mujer a que, ostras, no simplemente te puedes dedicar a lo que socialmente está aceptado que es femenino, sino que puedes abarcar muchísimo más, sino que puedes tener las mismas posibilidades que un hombre para hacer y conseguir lo que quieras en tu vida, pues yo creo que ya ahí la mujer como que empieza a verlo, ¿no? No hace falta que, no es tan necesario que nos llamen, sino que nosotras percebamos, ¿no? Ese llamamiento. Y bueno, yo creo que con esto acabo, ¿no? Básicamente diciendo que, bueno, me ha encantado esta pregunta porque mira, me he explayado un poquito, pero bueno, totalmente de acuerdo en que hay que aumentar muchísimo más el número de mujeres y yo espero que el año que viene cuando inicie mi ciclo superior vea que en el ciclo medio, en el primer año, se ha apuntado alguna mujer y decir, mira, las cosas están cambiando por fin. Pues muchas gracias porque creo que la opinión es muy interesante, creo que va a interesar a todo el público, ojalá que la difusión que tenemos de este podcast sirva para algo y pues no sé, no hay palabras, era curiosidad simplemente y las satisfecho más, más que bien. Por otro lado, un simple comentario que quería hacer, el, hay una iniciativa al respecto, hay un movimiento en el cual se liga un movimiento feminista con informática y con software libre que se llama el movimiento de las zorras binarias. Luego, por fin, ahora te paso algún enlace o alguna cosa y están pegando muy muy fuerte, la verdad. Perfecto, me encantaría verlo. Paco, si querías decir algo. Sí, sí, quería poner el contrapunto. El contrapunto es que, venga, de los cuatro que estamos aquí, de las cuatro que estamos aquí, una mujer que esté pitando ahora mucho en el software libre, venga. Stalman creo que es hombre. Es humano. Ostras, muy bueno. Pues mira, sí, dime, dime. No, simplemente, es que cuando hablábamos de las incoherencias, ¿verdad? Yo recuerdo la reunión de Ubuntu que tuvimos en Oviedo, ¿verdad, Javier? ¿Cuántas ponentes mujeres, cuántos ponentes hombres? Sí, 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 precisamente lo hablamos cuando acabamos la reunión, fue un tema que comentamos cuando valoramos toda la reunión y ahora, precisamente, este fin de semana se está haciendo el FOSCEM y sería curioso verlo también porque el FOSCEM ya es un acontecimiento de todavía más nivel y sería curioso ver el problema del FOSCEM y ver lo que hay. Vamos a ver si he hecho, venga, vamos a hacer memoria rápida. La software libre en la fundación es un hombre o una mujer el gerente. En Microsoft es un hombre o una mujer el gerente. En Apple es un hombre o una mujer el gerente. En Samsung es un hombre o una mujer el gerente. ¡Venga, rincón! Juraría que todos son hombres. ¡Eco! Bueno, pues, obviamente, todos son hombres, ¿no? Y es que está clarísimo, ¿no?, que la percepción del género y la percepción del mercado laboral no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Yo ya estoy orgullosa con que las cosas cambien un poco a poco y ya simplemente con que, lo que repetía, ¿no?, ya simplemente con que las mujeres expandamos esa visión sobre la vida, pues para mí yo estoy más que satisfecha de que este año se haya podido conseguir lo que se está consiguiendo, ¿no? El tema de la informática, pues, por supuesto, es un sector muchísimo más cerrado y, bueno, pues que cuesta más, ¿no? Pero sí, sí, es que tiene que llegar. Si no es ahora, será dentro de un par de años. Yo creo que las cosas van a cambiar. Simplemente ya con lo que comentábamos de que el sistema privativo es lo que socialmente se nos impone, ¿sabes? Pues la idea a lo mejor de que los hombres en el sector también se impongan, pues si de repente estalla el movimiento feminista como ya hemos visto en campañas de Gillette, que son una marca de depilación para hombres, ¿no? Y han hecho un anuncio bastante feminista que ha tenido muchísimo revuelo, pues si ya socialmente pues ya no voy a decir que se ponga de moda o que simplemente que sea algo sobre lo que se hable, Que se ponga el tema sobre la mesa y que las campañas comerciales digan, mira, esto es lo que está ocurriendo, se está movilizando muchísimo más esta situación, vamos a dejar ya de estos tópicos, de esta ideología absurda y vamos a empezar a avanzar. Pues a lo mejor si ese cambio se realiza sobre el comercio informático, a lo mejor dentro de poco vemos campañas lideradas por mujeres, simplemente por el hecho de que atraiga a ese público femenino y es que sería perfecto, si no nos dejan de atraer hombres pues no van a ir nada más que hombres, nos tienen que de alguna forma comprar, atraer, llamarlo como queráis simplemente por pues eso, por profesionalidad, que lideren mujeres que poco a poco ya sean en campañas publicitarias, ya sean en, entendéis, en puestos, yo creo que poco a poco las cosas van a cambiar, al menos eso espero. Yo, Lidia, mira, por ejemplo, ahora que has dicho esto, el tema de, por ejemplo, tenemos el ejemplo de AMD que desde el 2014 la presidenta y la directora general es Lisa Su y desde entonces, desde que está esta persona, AMD ha remontado muchísimo, o sea, las políticas de negocio y a nivel tecnológico, sobre todo a nivel tecnológico, se han cambiado muchísimo, o sea, ha pasado de ser, por ejemplo, AMD ha tenido muchísimos problemas financieros, ha tenido muchísimos problemas a nivel de rendimiento de sus procesadores y actualmente con la nueva tecnología de los nuevos procesadores, los Ryzen, que al mando de Lisa Su están pegando muy, muy, muy fuerte y ha remontado como compañía, está remontando, de hecho, con una, entre comillas, facilidad que no se esperaba, de hecho. Pues yo creo que el mensaje queda ahí y que perfectamente lo dejas clarísimo, ¿no? No hay superioridad, nunca la ha habido y yo creo que pues la habrá, pues no lo sé, pero es que nunca la ha habido, ¿no? Si es que si estos casos salen es por alguna razón. Bueno, pues por aquí tenemos tema para, habíamos dicho antes, para 10, con esto, para 20, 30, 40 programas hasta la enésima temporada directamente. Totalmente. Y perdón, perdón, Lidia, no, no, totalmente, solamente era un comentario. Entonces, hay una cosa que ha salido, Paco, pregunto antes, que qué pasaría si al salir a la empresa resulta que eso que se os está enseñando de software libre no se puede utilizar porque la empresa o el trabajo externo no lo utiliza. No sé, digamos que la generación anterior a los que seríamos nosotros quizá nos hemos encontrado con que hemos tenido que evangelizar. De hecho, se ha quemado muchísima gente en ese proceso, hay gente que la hemos oído despotricar y renegar y decir que nunca más luego siempre volvemos a caer, o sea, no sale, no podemos evitarlo, pero intentar transformar, intentar hacer, se te abre la úlcera cuando deis ciertos desaprovechamientos y ciertas cosas. ¿Creéis que vosotros tendréis que cuando salguéis, cuando estéis ya en el mundo laboral, ya no, ni siquiera en unas prácticas o en un entrenamiento o en un curso, no, sino ya fuera, cuando ya sea trabajo, habrá la oportunidad de utilizar todo este material que parece ser que se va difundiendo, aunque sea por un motivo puramente egoísta de es casi no pago, o seguirá tocando evangelizar y evangelizar y pelear cada, cada ordenador y cada servidor y cada máquina que se convierta? ¿José? Pues mira, yo en el tema laboral a mí ya me ha pasado, de hecho, a mí yo lo he vivido, en el próximo trabajo que tenga, pues no lo sé, espero que haya más software libre que privativo, pero yo, por ejemplo, puedo contarte un caso de que donde, en la última empresa que estuve trabajando, al principio se utilizaba software privativo y yo por lo que he visto tanto en esta como en anteriores empresas incluso a sitios donde he ido a hacer algún servicio, las empresas no, pienso, pienso, a lo mejor me equivoco y esto es una opinión mía de tener en cuenta lo que yo he vivido, que las empresas no están dispuestas a hacer un cambio a lo que es sistemas operativos libres, tal cual, o sea, hacer un cambio total hasta que no se ven al borde del precipicio, o sea, cuando se ven al borde del precipicio es decir, uff, nos ha entrado aquí un virus que nos ha reventado todo y no, queremos evitar que vuelva a pasar o no quiero que me pase esto, incluso con clientes también nos pasa con particulares y, por ejemplo, a nivel de empresa allí había un problema que cada vez que venía un cliente con un disco duro infectado por virus o lo que sea, pues, por H o por B acababa infectándose toda la red toda la red donde teníamos todos los datos pues al final se infectaba y había que tirar de recuperaciones en todas las máquinas y había pues para parar un carro, ¿vale? Y hasta que yo personalmente pues tomé la iniciativa de plantear oye, ¿por qué no cambiamos a sistemas operativos basadas en Linux y tal? Entonces, a partir de ahí se puso en valor, se valoraron los pros y los contras y se hizo un cambio radical, se tomó la decisión de hacer un cambio radical y los problemas de virus pues desaparecieron. O sea, fue de la noche a la mañana aquí ya no hay virus, ni virus, ni problemas, ni nada, ni cuelgues, ni nada. Claro, no todas las empresas están dispuestas a hacer algo así, incluso a veces no están dispuestas a escucharte porque hay gente que desgraciadamente pues en muchas empresas sucede que el jefe no quiere que el que está por debajo suyo sepa más que él y eso es un sinsentido porque claro, si tú contratas a una persona es porque necesitas a esa persona porque cubre una necesidad que tú no puedes cubrir. O sea, yo pienso que si yo tengo una empresa y tengo personas a mi cargo que saben más que yo pues mejor que mejor porque, bueno, no quiere decir que tengo un equipo de trabajo muy bueno. Pero bueno, ya digo, es una experiencia mía y yo creo que sí que en las próximas empresas o en los próximos desafíos laborales que tenga la oportunidad de trabajar un poco más con software libre. Lidia, a ver, repito la pregunta porque José se ha extendido un poco y como bien dice Paco soy incapaz de hacer una frase que tenga solo sujeto o verbo y predicado. Vamos a ver. No, 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 sí, ha estado muy bien, la respuesta ha estado muy interesante. Básicamente, la pregunta es la generación anterior para cuando se ha conseguido meter algo de software libre en empresas ha sido sudando con mucha pelea, con mucha evangelización, con muchísima paciencia. ¿Creéis que vosotros cuando salgáis al mercado laboral, cuando estéis en empresas tendréis que repetir la misma pelea desde cero otra vez o ya será más fácil, ya habrá más idea al respecto? Yo creo que se tendrían que preocupar más las empresas en estar punteando software libre que nosotros, ¿no? Es decir, nosotros ya venimos desde escuelas y desde instituciones con un conocimiento muy amplio sobre libre, privativo y es decir, eso, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera toma de contacto que tuve en mercado laboral fue con un privativo, pero es decir, porque me metí en una empresa que era muy pequeña, estaba en un pueblo muy centralizado, era como, ¿sabes? Era como un, es como un ejemplo un poco incorrecto, ¿no? Para esta respuesta, pero es porque era, bueno, pues eso, empresas pequeñas, vale, exactamente, pues era una pyme, era algo pequeño, ¿no? Y claro, pues no estaban muy concienciados sobre el libre, ¿no? Y tuve que trabajar con Windows y dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Te perdíos al río, tal, tal y lo sacamos bastante bien, la verdad. El chico me enseñó muchísimo, yo aprendí muchísimo y supongo que es simplemente poniéndote en práctica lo que acabas aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Me remito a lo de antes. El software libre, por supuesto que no hay tanta dificultad para encontrarlo como había, como dices tú, Xavi, en décadas anteriores, ¿no? Y yo creo que es eso, que se ha extendido muchísimo más, que hay muchísima más facilidad para encontrarlo. Si estás en una empresa que se trabaje con software privativo, yo creo que puede haber esa oportunidad, puedes tener esa oportunidad de poder cambiarte a una conciencia con un software libre, es decir, hay una variedad muy grande, cada empresa pues tiene una ideología distinta, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que hay variedad y conforme a la pregunta, no creo que la dificultad sea la misma. Me encanta veros tan optimistas, ojalá pudiera tener la misma visión, ojalá no tengáis que hacer los esfuerzos de, bueno, es que literalmente lo decimos así, de evangelizar que hemos tenido que hacer y me alegro muchísimo de este punto de vista y eso demuestra que aunque ha costado mucho, la formación que se está haciendo es buena porque tenéis una buena base, porque os atrevéis a meteros y a ofrecer soluciones. La parte curiosa, sobre todo un poco relacionado con lo que has dicho tú, Lidia, lo que has dicho tú, José, es que al menos por ahora todavía es necesaria una confluencia que no tiene por qué darse, de ellas que la empresa se encuentre en un brete para que se vea obligada a cambiar la infraestructura porque no tenga otra opción y que alguien allí dentro tenga esa formación. Nosotros lo tuvimos más difícil, vosotros, ojalá, de momento lo tenéis más fácil porque hay más gente que tiene esa formación, a ver si de verdad podemos ir avanzando en ese camino. Sí, totalmente, que tengamos que avanzar nosotros educativamente y que tengamos que avanzar todos en general, para poner, no al mismo nivel, pero al menos subir un poco el nivel de conocimiento que tendrían que tener los usuarios sobre software libre como lo tienen sobre software privativo. Lo que quería decir más específicamente era que hasta ahora era prácticamente una confluencia de planetas lo que tendría que hacer falta en una empresa para que esto pasara y en cambio ahora hay muchas más probabilidades y ojalá que os sea mucho más fácil de lo que nos ha sido a nosotros. Bueno, y en esta conversación ha salido otro problema, llevamos más de una hora de grabación con la tontería, así que igual deberíamos empezar a cerrar. hay un tema que ha salido aquí que considero muy interesante porque estamos hablando y pensamos, tu liga también ha saltado el automático pensando que hablamos de grandes empresas, no necesariamente grandes empresas, es que puede ser una pequeña empresa, puede ser una pyme, puede ser la tienda de al lado de tu barrio que tiene en vez de una caja registrada tiene un ordenador para llevar la contabilidad, ¿vale? Y ese tema, me parece que Paco quería decirnos algo. Sí, bueno, os hablo ya desde el otro lado de la barrera, ¿no? Del mundo de las empresas que trabajamos en informática. Hay que distinguir, hay que distinguir primero las empresas que consumen informática, es decir, todas, y luego las empresas que trabajan en el mundo de la informática, eso es una parte. Mi experiencia personal, las empresas que trabajamos en el mundo de la informática, desde luego que trabajamos con Linux, desde luego que trabajamos con software libre y hoy en día cuando reclutamos gente, reclutamos gente que sepa de ambos mundos. Lo contrario sería tremendo para una empresa que se dedique como la mía, por ejemplo, al desarrollo de software. O sea, que alguien sea incapaz de utilizar Kubernetes o de tener una máquina Linux, de montar un Debian, un Red Hat, sería tremendo. Pero que no sepa hacerlo eso también... Telefónica. Pero que no se... Pero que no sepa hacerlo también eso en Windows sería tremendo. Por lo tanto, y eso es a lo que me refería yo antes cuando hablaba de que o me enseñas toda la tecnología o me estás dejando cojo. Pero esas son las empresas que se dedican a trabajar con software. Y ahí, si tenéis la ocasión de terminar trabajando, seguramente os va a hacer falta vuestro mundo Linux. Y luego están las empresas que consumen software, es decir, todas las demás, las que tienen equipos con los que hacen sus tareas y sus trabajos. Ahí el mundo es más complicado. Primero, porque en España es un país en el que el 95% de las empresas, quiero recordar, son pequeñas o muy pequeñas. Es decir, que no van a contar normalmente con un informático en la empresa. ¿Qué van a hacer? Normalmente lo que van a hacer es ir a una tienda de informática, la que sea, una gran cadena o una pequeña tienda de barrio o de pueblo y pedirle que necesitan tres, cuatro, cinco equipos y dos impresoras y que alguien les ponga el router. ¿Qué les van a vender? ¿Qué les puede vender? Pues, vosotros mismos daros la respuesta. Y ahí empiezan los problemas. Es decir, si el, digamos, el contexto en el que se mueve una pequeña empresa solo es un contexto privativo, es muy difícil que se pueda entrar en el mundo del software libre. Tiene que ser que alguien como vosotros que ha estudiado o que tiene capacidad llegue a una empresa de ese tipo y le diga a un usuario que no tiene grandes conocimientos podríamos montar nuestras instalaciones con un Ubuntu porque para lo que nosotros tenemos es suficiente. Y luego empezaron los problemas porque ese mismo jefe te dirá vale, ¿y la contabilidad que la tenemos con ContaPlus funciona en Linux? Y le dirán no. Vale, ¿y el que hace los que lo tenemos con un CAD funciona en Linux? Y le dirán no. el problema ahí está está un poquito más cerrado o por lo menos esa es la visión que yo tengo. Yo, si me permites, estoy de acuerdo con Po. Está muy complicado el tema, pero mucho. Yo he estado en... No, no. En la que he comentado antes, era una pyme aunque tenía varios equipos y se decantaron por el cambio. eran varios equipos. Aún así, tengo que decir que el problema que se encontró ahí fue que el software de facturación, como tú has dicho, ContaPlus y todo esto, no funcionaba con Linux y se tuvo que tirar de virtualización. Quizás no era la mejor opción, quizás lo suyo hubiese sido buscar una alternativa, pero claro, por ejemplo, esta empresa llevaba... La contabilidad la llevaba otra empresa aparte que se cerraba totalmente en banda sobre este tema que decía, no, no. Nosotros somos una gestoría que trabajamos con ContaPlus y si no es con ContaPlus no trabajamos. Y claro, te cierra totalmente todas las opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se tuvo que tirar de una máquina virtual que en aquel momento creo que era VirtualBox y se solventó el problema de esta manera. O sea, mezclando lo que era el software privativo, ya no te tenías que preocupar de tener 15 licencias. O sea, tenías una y ya está. Y con esa pues hacías todo el tema de contabilidad solo para ese tema. El resto era todo Ubuntu, de hecho, era Ubuntu. Y incluso el servidor era un Ubuntu server, o sea, todo se migró a Linux. En otras empresas, a donde he ido, por ejemplo, a empresas, cuando he visto el tema de CAD, yo he trabajado con despachos de arquitectura y ahí es imposible. que no hay alternativa. Trabajan con 3D Studio Max que dices, bien, podrían trabajar con un Blender, pero es que no es así porque ya no es la propia empresa sino que están también relegados a otros servicios porque hay empresas, por ejemplo, que en el caso de arquitectura contratan Render Farms en el que le envían el archivo, esta empresa solo trabaja con un software en concreto y tienen que tirar de ahí. Es mucho más acotado, mucho más complejo, depende del tipo de empresa, de los servicios que te han subcontratado, de la experiencia de las personas que ha contratado que igual esa persona solo ha conocido 3D Studio o AutoCAD o Maya yéndonos ya a cosas quizás menos conocidas entre comillas y claro, te deja un poco sin argumentos y dices, ¿y qué le ofrezco ya a esta persona? Porque claro, sí, le puedo decir, vale, sí, se te cuelga la máquina de vez en cuando, claro, tirando un render no se te puede colgar una máquina. Si es un problema de Windows y dices, mira, es que el problema es Windows porque ha salido una actualización que se provoca esto y te está fallando por Windows. Pero claro, no tienes alternativa, te tienes que aguantar y esperarte a que salga a que los señores de Microsoft les dé la iluminación divina y les dé por corregir ese fallo que pueden tardar meses si es que lo llegan a corregir. Entonces, eso me lo he encontrado en muchas empresas. A nivel, pero es lo que digo yo, que depende de la estructura de la empresa y de todo el aparato interno y de todo el personal de cómo lo lleve, cómo lo necesiten o cómo lo hagan. A nivel particular, evidentemente, es otro tema, es otro mundo mucho más, entre comillas, es otra batalla, vaya, pero sí, en empresas es coincido con Paco, es increíblemente complejo. Sí, yo poco más puedo resaltar aquí, la verdad que me ha encantado el testimonio de José y cómo lo he dado porque de acuerdo con él y con Paco, como os habéis explicado, es que se diferencian en eso, en empresas que o consumen informática o se dedican a ella y claro, es que el debate está siempre y supongo que, bueno, no se puede hacer mucho, nosotros aquí no somos muy fans de la privacidad y apostamos todos por lo mismo, por la libertad, por el software libre, obviamente, por favor, pero es eso, sin irte más lejos, en empresas grandes, yo que sé, el servidor de TMB, por ejemplo, de Barcelona, del metro de Barcelona, utilizan Linux, o sea, perdón, utilizan Windows, es decir, en empresas grandes, pues bueno, pues es un poco cómo se quieran manejar ellos, pero en pymes, bueno, pues la verdad es que yo, es que siempre apostaría por software libre, la verdad, es que ya ha explicado José que la versatilidad que da es muchísimo menos compleja que los problemas que te da Windows siempre por instalación, por manejo, etcétera, o sea que bueno, en fin, Ubuntu y otras hierbas es que nos va el nombre al pelo, la verdad. Yo quería comentar dos cosas, la primera, no voy a abrir el melón de la virtualización, no quiero ponerme de muy mala hostia y después, por otro lado, quería comentar otro tema, ya ni la pymes, sino lo que sería la pequeña tiendecita de barrio, ahí hay un bloqueo también importante, pero lo digo por experiencias propias, por intentos y intentos de penetración, intentos de difundir, es decir, es que te va a facilitar la vida, pero el pequeño propietario estamos en lo que Paco definía como el usuario puro, a mí, dame la máquina, quiero apretar el botón y que tire, y quiero tener la sensación de que controlo, que eso es lo que molesta muchas veces, si no controla, si la máquina está haciendo lo que le da gana, no lo que tú le dices, pero como es un sistema con el cual estoy familiarizado, yo tengo la sensación de que controlo, aunque tenga un Windows XP, que es un agujero negro de seguridad y que no funciona, y a ese nivel podría haber un campo de penetración, pero en ese sentido, bueno, supongo que es un poco lo que estábamos diciendo antes, cuánto nos hará falta, 5 o 10 años, que eso, que los que estáis ahora estudiando podáis entrar, que alguien de ese mundo vaya haciendo, que se vaya expandiendo, igual ahí hay un campo de penetración que pueda moverse y que dé margen, y eso teóricamente daría pie a la creación, a la potencial creación de servicios que podría dar pie a la entrada de empresas mayores, no sé, supongo que es un poco un brindis al sol o un deseo de que pudiera ser, ojalá. Sí, totalmente de acuerdo, yo desvariaba cuando, perdona que te corte, pero quería hacer el inciso, yo desvariaba totalmente antes cuando hablaba de que es verdad que empresas tienen que poner de su parte y demás y generalmente todos socialmente tenemos que aprender de software libre, pero si bien es cierto tienes toda la razón de que nosotros somos, las generaciones nuevas somos las que marcamos el camino a lo que venga después y es cierto que si nosotros ponemos de nuestra parte yo creo que algo fuerte se podría conseguir, y sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues señores, llevamos una hora y cuarto de grabación, José, ¿quieres decir una cosa? Adelante. Sí, respeto a lo que ha dicho Olivia, estoy de acuerdo con lo último que ha dicho y añadiré que el tema de las empresas pequeñas, yo he estado en empresa pequeña y es una batalla también que a nivel de clientes y todo hemos tenido el tema del software libre. Iba a decir algo y se me ha escapado ahora de la, lo tenía en la punta de la bengua y se me ha escapado. Ahora me voy a quedar pensando. Bueno, una cosa, lo que a ver si no sé, quizá, por si se nos ha entendido bien, lo que quería decir yo con la empresa pequeña es que si eso es el usuario puro, es la sensación de control. El usuario estándar de Windows que le venden la máquina cree que tiene el control de la máquina porque más o menos sabe medio llevarla. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero, que ese usuario no tiene grandes servidores, no tiene grandes interrelaciones. A eso me refería. Sí, eso es una parte de lo que quería decir y ahora me ha venido a la mente que se me ha ido. Sí, ciertamente la gente se pone delante de la máquina y se piensa que tiene el control y luego la máquina por debajo va haciendo lo que le da la gana. De hecho, las primeras versiones de Windows 10 era, y bueno, y de Windows 8 que no sé si habrá alguna persona que todavía lo estoy usando, cuando tú instalabas cuando llegaron los Windows 8, cuando tú instalabas aquello era, o sea, del proceso de instalación yo lo veía y decía ¿qué es esto? Dios mío, o sea, que si enviar a Microsoft información de tu localización, de tu imagen personal, de tus gustos publicitarios y dices, pero si es que, es decir, vamos, ya no os escondéis, o sea, esto ya es que me da igual, o sea, que os digo abiertamente que sí, que voy a escudriñar hasta la última gota de información de tu vida para evidentemente luego revenderla y sacar dinero, bueno, es descarado, o sea, es descaradamente descarado, ya es a otro nivel, ¿no? Y en Windows 10 también sucede durante la instalación también. Luego el tema de, bueno, de hecho cuando salió Windows 8 le hizo mucho bien a Linux, concretamente a Ubuntu, porque yo cuando salió Windows 8 todavía estaba trabajando en la última empresa y ahí también había una parte de cara al público y a mucha gente, sobre todo particulares, le recomendamos gente que venía muy quemada, muy quemada por los fallos continuos de Windows, por el tema de que se acababa el soporte con Windows y que veía en Windows 8 y le parecía una aberración del inframundo y claro, y le ofrecías alternativas y mucha gente empezó, decíamos, mira, póntelo, pruébalo y luego si no te parece bien te traes y te lo cambio y mucha gente venía contenta, también había gente que decía, mira, me he peleado mucho pero es que no no llego a más y dices, vale, pero ha habido gente, ha habido un otro porcentaje de gente que lo tomó con ganas y dijo, yo no vuelvo a Windows en mi vida porque para navegar por internet las cuatro cosas que hago tengo de sobra y es este inciso que quería hacer. Sí, todos, supongo que todos, perdón, supongo que todos estaremos de acuerdo en que, bueno, lo que decía José al principio, de que estamos tan acostumbrados a que ya al cabo del día nos escudriñen, como él decía tantas veces, sobre nuestra información, sobre nuestro paradero, sobre todo lo que nos rodea, que es un gran hermano constante, que hasta cuando te lo dice la pantalla de tu sistema operativo, del ordenador que te acabas de comprar felizmente, te dice que mira, te voy a espiar totalmente y es que, bueno, pues el usuario lo acaba aceptando, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a ello que mira, que hasta cuando nos lo dicen de primera mano decimos, sí, no pasa nada. ¿Para qué cambiarnos a software libre y para qué investigar otras cosas si, bueno, si todo es un poquito de lo mismo, ¿no? Paco, ¿te acuerdas lo que hablábamos cuando estuvimos analizando las estadísticas de montaje de que Canonical pedía, si tú estabas de acuerdo que la información que envía es plana, que es legible, que se puede, que está anonimizada, ¿te acuerdas que este tema lo comentábamos? Sí, sí, tuvimos un problema con ese asunto, ¿no? Porque fue polémico cuando Canonical decidió, decidió hacer una estadística sobre instalaciones, ¿no? Y, bueno, lo tratamos aquí en Ubuntu y otras hierbas. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero efectivamente vivimos en un mundo muy, 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 muy vigilado. el software libre nos permite solo en cierta medida estar más o menos fuera de ese mundo, pero, por desgracia, no está siendo eso una preocupación para la gente. Ya sabéis que yo siempre me tiro por la parte ideológica de todo este tinglado, ¿no? Y es ahí donde está en peligro la libertad y la libertad solo está garantizada y no absolutamente desde el software libre. dadme 10 líneas escritas por el mejor de los hombres y encontrar un motivo para colgarle. El cárdenas Richelieu, también lo digo muchas veces. Bueno, pues yo creo que deberíamos ir cerrando el programa. Ha sido muy interesante, al menos para nosotros. Espero que para todos quienes nos estéis oyendo también. Normalmente tenemos costumbre en el programa de leer unas noticias relativamente tan actuales como nos es posible. ¿Queréis participar y leéis cada uno una noticia que tenga que ver con el software libre? Perfecto, sí. Sí, sí, adelante. Pues vamos, adelante con las noticias. Martín Quintres nos muestra en el blog de Ubuntu los últimos snaps del mes de diciembre. Recogemos los más interesantes. Stravis como cliente de línea de comando, Monento para las finanzas personales, Cheat si te gusta la consola y quieres hacer trucos, Shotcut especialmente como editor de vídeo, Opera que es un navegador que ya todos conocemos y T-Time un temporizador. Busca una aplicación y plataforma para el seguimiento de sus finanzas personales, obtenga Moneto para Linux, le ayuda a realizar un seguimiento de gastos e ingresos de forma fácil y clara y sincronizado de forma segura entre los dispositivos móviles y sincronizados. Las últimas novedades en Steam están cambiando totalmente el panorama del gaming en Linux, pero todo en la versión modificada de Win integrada en Steam Play. Actualmente ya está disponible para todos los juegos, incluso los que no son de Steam, es decir, se podrá ejecutar la versión nativa para Windows, forme partes de Steam o no y en muchos casos incluso puede funcionar mejor que el propio port para Linux. La gran noticia para el mundo del gaming en Linux. El proyecto Automotive Great Linux de la Free Software Foundation y que arrancó en 2012 parece que empieza a triunfar. Linux se está transformando en el sistema de abordo de los coches al estilo de Android con su capa de personalización para cada marca. Parece que este año tampoco va a ser el año del E-box en el escritorio, aunque sea el año del E-box en los coches. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por estar ahí otra vez con nosotros. Nos hemos retrasado un polín, estamos liadísimos, liadísimos de cosas. Por cierto, nos acabamos de enterar de que nuestro gran líder es, yo que sé, mago de nivel 3 en Linux ha aprobado un examen de estos tremendos. Desde Soto del Real, ahora mismo nevando, gracias a todos los que nos seguís y a todas los que nos seguís. De acuerdo, pues muchísimas gracias por el público por habernos escuchado y a vosotros por habernos recogido también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ha sido toda una experiencia. Va a ser la primera vez que entro a un programa de estos. La verdad es que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y, bueno, si alguna vez nos volvéis a llamar, yo creo que yo por mi parte estoy encantado. Y por mi parte desde Santa Coloma de Gramanet, adiós a todos hasta el siguiente programa. Esperamos que esta vez sí que sea en más breve tiempo que no volvamos a regresarnos tanto. Muchísimas gracias a ambos por la colaboración. Muchísimas gracias por estar también, Paco, pues hasta el siguiente programa. Y podemos lanzar también, creo, como último regalo y dado que hemos podido abrir el tema de la mujer en la informática, un saludo al colectivo de zorras binarias y el inmenso trabajo que están haciendo por la mujer y el software libre todo a la vez. Hasta el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias!